bienvenidos a papelones boricuas les voy a decir 10 razones por las que eliezer molina no será senador en estas próximas elecciones en puerto rico que se llevarán a cabo el día 5 de noviembre de este año pero vamos con la primera la descalificación por la comisión estatal de elecciones la comisión estatal de elecciones descalificó su candidatura para el senado de puerto rico en las elecciones generales del 2024 y esto usted sabe que no le va a permitir estar en la papeleta sino pues tiene que ser un candidato que la gente vaya y estriba el nombre de eliezer molina en un encasillado en blanco que es por nominación directa 2 fallo judicial en contra un tribunal confirmó la descalificación de molina como candidato independiente al senado lo que impide su participación como les dije en la papeleta y no es lo mismo que usted vea la foto de un candidato y usted pueda hacerle la equis que escribir el nombre de eliezer molina número 3 incumplimiento de los requisitos el tribunal concluyó que molina no cumplió con los requisitos necesarios para ser certificado como candidato específicamente la prueba de dopaje en el término de 24 horas y usted sabe que todo esto salió una revolución eliezer decía que sí que él se la hizo en la comisión decían que no y pues todo un drama número 4 recurso de revisión que le fue denegado el día 14 de febrero del 2024 molina presentó un recurso de la revisión de la determinación de la comisión estatal de elecciones pero ese recurso le fue denegado totalmente o sea que se quedó igual 5 falta de apoyo institucional la falta de respaldo de partidos políticos y organizaciones influyentes limita su capacidad para competir efectivamente en estas elecciones número 6 controversias personales incidentes y acusaciones personales pueden haber dañado su imagen pública reduciendo su atractivo para los votantes número 7 campaña insuficiente la posible falta de recursos y una campaña electoral menos efectiva en comparación con otros candidatos más establecidos pueden ser factores determinantes número 8 políticas no populares sus propuestas y políticas pueden no resonar con una amplia base de votantes limitando su atractivo electoral número 9 competencia fuerte otros candidatos con más experiencia y respaldo podrían superar a la molina en esta contienda electoral número 10 problemas de seguridad amenazas contra su vida y seguridad personal pueden haber afectado su capacidad para hacer campaña efectivamente así que estas han sido las 10 razones por las que pienso que Eliezer Molina no va a llegar a ser electo senador en estas próximas elecciones nos vemos en el próximo video